Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Pues sencilla, aquí son las regiones a las que viajan Aquí dice donde vamos Y aquí es donde vamos a hacer el check-in Creo que aquí ya cuando te subes al auto Pues ya hicimos el check-in donde les dije, en esa ventana Y ya están nuestros boletos listos Ready para el avaradero Está dormido este hombre Y según nos tocó el 9A y ver, pero son libres Así que vamos a tomar ¿Cuáles quieres? La verdad es que yo me esperaba peores guaguas O autobuses No están tan mal Se va cubriendo la línea regular Habana, Matanzas Aeropuerto Internacional, Juan Garfetto Gómez Y para de Quien conduce Fidel, quien les habla Mario El tiempo de duración del viaje son 3 horas 15 minutos aproximadamente Con las siguientes paradas Una segunda parada Bueno, pues aquí hicimos una parada En el medio del campo Está bien bonito Es de mucho calor Bueno, pues ya llegamos a Varadero No se imaginan el calor que hace Es un lugar hermoso Literalmente cambia muchísimo de La Habana a Varadero Este... y... pero, o sea, riquísimo Me siento como en Veracruz Y ahorita les voy a enseñar dónde nos estamos hospedando Aquí es nuestro lugarcito Y la verdad es que nosotros preferimos Rentar habitación a familias cubanas Para apoyar la economía de estas familias Bueno, esta es la entradita Esta es como una salita de estar Hay un refrigerador Y después viene lo que es la habitación Que ya están las maletas y todo Y bueno, esta es la camita Tiene ventilador Tiene aire acondicionado Tiene su bañito Y este... básicamente es todo La verdadera Y sí, está precioso De verdad que me gustó muchísimo esta opción Vamos a ver si nos tomamos un heladito por acá Porque ya hace hambre ¿Qué estás haciendo tú? Sí Buscando helado No, pero no me dirás ahí en el directo No, pero no me dirás ahí en el directo Miren nada más esta belleza de mar Les juro que no había visto un mar así Más que un calcón o algo así Pues aquí estoy subiendo con un poco de baradero ¿Cómo te ha gustado? Súper lindo Un poco de viento pero... Tú casi no sales en este video Y la gente va a decir que no hablas o qué Bueno, hablo, chico Estoy notizado Baja, tengo hambre Tiene hambre Y los que no saben Dato curioso Cuando tiene hambre se pone como el demonio Entonces, ni le hablen cuando tiene hambre Y ahorita vamos a comer Nos va a hacer comidita El abuelo de nuestra prima Susy Y vamos a comer langosta, camarones Y ahorita les voy a enseñar la comida tan deliciosa De mar a lo cubano Y ya el señor Miguel Nos hizo esta deliciosa comida Langosta por aquí Y camaroncitos por acá Miren qué belleza Ay, faltó el arroz con gris Porque aquí es lo que es Él es el chef Él es el responsable Él es el chef Saludos ahí a la... Sí, hola Que tú vas a tirar una foto con... Claro que ahí Con los artistas Claro que sí Claro que sí Esto es comida cubana De mar De mar Selena Embaradero Que no estemos juntos los dos No importa qué dirán Tu padre y tu mamá Aquí suele importar Nuestro amor Te quiero Ay, qué emocionante Escuchar como cosas de mi tierrita Aquí en Baradero Miren qué belleza No, este lugar está hermoso De verdad que estoy enamorada Qué bonito lugar Oye, estamos muy mexicanos Aquí en Baradero Vamos a tirar el telapodo Eh, 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 eh Pues estamos caminando Por las calles de Baradero De verdad que está súper bonito Este lugar Lo recomiendo muchísimo ¿Tú lo recomiendas? Sí, claro, claro, claro Este hombre no habla No dice nada Más que sí Dale por ahí para allá Es lo único Ahorita les voy a enseñar Un poquito más Como de la ciudad Estamos acá en Playa Marina Baradero No dice nada Los esos animalitos ahí Eh Por su barriga Miren qué belleza Langosta a la cubana Camarones al ajillo Yukita Arroz con gris Y ensaladita Uy, uy, uy Publican la biografía Infotos de los más de mil dominados En los ocho municipios ¿Qué pasó? ¿Qué estabas diciendo? El tipo está diciendo ¿Qué pasa? Está viendo Una novela cubana Y está Engachadísimo ¿Y por qué está diciendo Cosas el hombre? Estoy desnudo ¿Quién me deja grabarme? Estoy desnudo ¿Quién me deja grabarme? Oye, ¿por qué tienes una actitud? Oye, ¿por qué tienes una actitud? Oye, ¿por qué tienes una actitud? Oye, oye, oye Oye Estamos viendo Una novela cubana En el canal de Cuba ¿Ah, ya se acabó? Ya se acabó La muchacha lo último que dijo fue Déjame ir a dar una vuelta A ver si desconecto Déjame ir a dar una vuelta A ver si desconecto Está preocupado Está entretenida la novela ¿Por qué estás tan bonito? Aquí, pues casual Viendo la tele cubana La programación de la tele Escasa programación De la tele cubana Llegué Los cubanos Están encapados ¿Qué? 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 La verdad es que la novela cubana Sí está bien buena Nos trae enganchados O sea El padrastro Sabe su aventura Tiene otra amante Bueno, pues este es el día Número dos embaradero Estamos en la marina Y realmente esto parece como Un cuento De esas películas Donde todo está vacío Y donde no hay nada Y donde parece que hubo Una ciudad fantasma Pues así Está rarísimo Y está tan bonito De verdad Y es súper extraño Que no haya gente Literalmente parece Una ciudad fantasma Está muerto Este es el boliche Tiene como unas ocho líneas Aquí están las mesas de villar Y solamente dos máquinas De monedas Y ya Esto es la moneda Pues esta es la marina De Varadero Cuba Pues los catamaranes Que hay Están estacionados Al parecer esto Como que lo rentan Los turistas Pero No No están retados Están varados aquí Y bueno Podemos ver también Muchísimos negocios Vacíos Por acá Que posiblemente Tuvieron algo Pero pues ahora Ya están cerrados Sobre todo Las cajitas esas de ahí Es allá No hay nada Y pues no No, no hay música Por otra parte Tengo que informar Que me sale un barro Y me lo estoy rasqui rasqui Pero pues La mera verdad Es bien triste O sea No es necesario Que te lo cuenten Para que tú mismo Lo veas Ok Estamos aquí Con nuestros amigos Nos reunimos en la pared Valeria Ella es de Rusia Rusia Y Sami De Irak Fresh Fresh From Iran Pero viven en Canadá Viven en Canadá Vivimos en Canadá Long live Actores Teletoronto Mira Te soltó el cabello Pa que la vean Más guapa Y la sigan En Instagram Si Si You'll see Val Y yo Teletoronto Pretty soon Teletoronto Díganle algo en español A toda la gente Que los está viendo Ahorita en Youtube Hola Mi coño Tienes dientes Oh Oh I've seen I've seen that movie About the Oh my god The one The one Yeah 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 Gotta watch out for those Gotta watch out for those Besos Comiendo comina cubana He's actually Smoking a Cuban cigar And Eating Cuban food Topless Just four pairs of tits Over here That's all we are Got it Yeah Dude I've studied Hope